Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Limpia Señor nuestra conciencia, danos la paz del corazón Para poder hablar contigo como Abraham hablaba con su Dios Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Hemos dejado nuestras cosas para poder oír tu voz Somos hermanos y venimos a compartir la fe en el Señor Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu amistad Gracias Señor por los hermanos, venga a nosotros tu reino y tu paz Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Somos el pueblo que a ti llega y juntos venimos a cantar Queremos encontrar en tu palabra caminos de amor y de amistad Amistad A Rosa ¡Gracias!